Hola Córdoba, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien. Llega el 15 de agosto y con él el Día Mundial de la Relajación. Sin dudas es una muy buena oportunidad para tomarnos unos minutos, relajar y poner una pausa a la rutina diaria con alguna actividad que involucre nuestra mente y nuestro cuerpo para distendernos y de esa manera recargar las energías para el resto de la semana. De este modo entonces con eso presente paso a contarte cómo van a estar las condiciones de tiempo haciendo un pantallazo en todo nuestro hermoso y bello país. De primera parte podemos mencionar que el tiempo estable, las temperaturas agradables continúan para todo lo que sería la franja central y hacia el norte del país, de hecho con temperaturas bastante veraniegas con respecto a las máximas, teniendo en cuenta que estamos en invierno todavía. En cambio el escenario sí es completamente diferente para la Patagonia donde el aire frío está bastante consolidado con un ambiente bastante frío a las mañanas y a las noches y de hecho también en la cordillera la condición justamente de nieve todavía está presente pero las alertas ya están al margen. De este modo entonces vamos a repasar juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo para toda nuestra hermosa provincia, ya me acompaña entonces el mapa de Córdoba. Como vemos en pantalla va a ser un día con nubosidad variable, es decir instantes de sol, instantes de nubes, pero sin dudas vamos a continuar con estos días de temperaturas un poco más agradables en horas de la tarde a comparación de semanas anteriores. Vamos a repasar juntos entonces las mínimas y las máximas a considerar de que el viento va a estar soplando desde el este, también desde el sudeste, por lo tanto poco a poco se empieza a incrementar humedad en el ambiente. Tiempo estable, las precipitaciones quedan al margen, no va a ser necesario paraguas para esta jornada, sino más bien algún abrigo sí durante la mañana y a la noche y en horas de la tarde el abrigo bajo el brazo como lo venimos diciendo. Mínimas para la capital y hacia el este de 11 grados y en donde sí va a estar bastante frío es hacia el norte y hacia el oeste con mínimas entre 4 a 5 grados, es decir bastante frío hacia el norte y hacia el oeste de Córdoba. En cambio para también el sur podemos también mencionar de que hacia el oeste 12 grados de mínima, pero no nos olvidemos del sur de mínimas entre 9 a 10 grados, es decir un ambiente fresco en la mañana pero que en horas de la tarde como vemos en pantalla las máximas van a estar por encima de los 20 grados para esta jornada jueves 15 de agosto, con máximas que irían en el orden de los 24, 25 y hasta 26 grados para la provincia de Córdoba. Sin dudas va a ser una jornada en donde vamos a poder disfrutar del aire libre en el Día Mundial de la Relajación, ¿por qué no? Tomar aire fresco, disfrutar el aire libre con estas condiciones de tiempo estable. Tiempo estable y tiempo seco mayormente, por lo tanto la provincia de Córdoba continúa con la alerta de riesgo de incendios, por lo tanto a tenerlo muy presente para este día. ¿Cómo van a continuar las condiciones de tiempo? Bueno, para lo que sería el día viernes y el fin de semana, poco cambio de temperatura, el tiempo estable también estaría presente con nubosidad variable que también iría en aumento, pero atentos porque hacia la próxima semana, sobre todo a mitad de la próxima semana, estaríamos hablando del ingreso de otro pulso aire frío polar proveniente del sur, por lo tanto habría la tendencia hacia el descenso de temperaturas, pero eso sería hacia la próxima semana, información que estaríamos analizando más adelante. Pero de momento entonces ya estamos listos con todo esto presente para conquistar y para relajarnos, ¿por qué no? En este día jueves 15 de agosto y yo te recuerdo que toda esta información que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas, podés encontrarlas en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias, y gracias por permitir que seamos parte de tus guías. ¡Hasta la próxima!